Este proyecto de ley surge a raíz de la cantidad, la infinidad de comparecencias que estos colectivos han tenido ante la Comisión de Legislación Laboral de la Cámara de Diputados, la cual integro junto con el diputado Pedro Gisunian y que a raíz de estas comparecencias y a raíz también de un proyecto de ley que el colectivo otras presentó junto con el Frente Amplio sin haberlos consultado previamente a nosotros, sin haber tenido en cuenta nuestra opinión presentar un proyecto de ley, cosa que es totalmente legítimo nosotros no lo vimos mal, lo que sí consideramos es que como coalición de gobierno no solamente nos preocupamos, nos sensibilizamos por esta situación que como bien sabés es un colectivo muy vulnerable que ha atravesado históricamente por una gran estigmatización, por una gran discriminación nosotros consideramos fundamental trabajar en una iniciativa que pudiera ser trabajada, votada y que pueda salir adelante en este Parlamento ellos vienen trabajando hace años con textos alternativos y en ningún periodo de gobierno se ha avanzado tanto como en este esa es una realidad lo de no escucharlas no es cierto, te vuelvo a reiterar las escuchamos en la Comisión y en otras instancias que hemos tenido oportunidad de conversar con ellas justamente nosotros lo que hicimos fue llamar a Karina Núñez para reunirnos, cosa que sucedió en el día de ayer para trabajar en el texto que habíamos presentado por si tenían alguna sugerencia de esa reunión que fue muy fructífera ellos nos plantearon un montón de cuestiones a tener en cuenta nos presentaron un texto alternativo en base al que nosotros habíamos presentado nosotros quedamos comprometidos junto con el diputado Gisdonián a estudiar esas propuestas y ver qué propuestas podían ser introducidas o qué no entre otras cosas lo que planteamos es la eliminación del registro de la trabajadora sexual un reclamo que ellas nos venían haciendo porque claramente las estigmatiza, las discrimina también se elimina el carnet de la trabajadora sexual que viene ligado a este registro y también proponemos que tengan un cuidado en cuanto a su salud más integral que no sea un control por el lado de la profilaxis sino que también tengan un cuidado con sus prestadores de salud tanto públicos como privados que tengan una libreta de salud incorporamos un capítulo que es muy importante que es lo que refiere a la seguridad social uno de los reclamos que más nos hacían era que no tenían derecho a una digna jubilación por no tener aportes ¿podemos mejorarlo el texto? sin lugar a dudas estamos abiertos a mejorarlo el texto pero que sea un texto también que pueda ser votado en el Parlamento porque aspiraciones tenemos todos pero que se pueda votar realmente bueno, nosotros consideramos que hay que ser pragmático ¡Gracias! 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 ¡Gracias!